Y después cuando usted va por allá, entonces que usted ya lejos, por allá le va a decir así Tú vas a tender tu ropa Tú vas a llenar todo ese que tengo así Mi mamá sea tu superior, ya te lo he perdido Vas a conocer un niño, igualito a mí Y dice Tú vas a tender tu ropa 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 Mi mamá sea tu superior, ya te lo he perdido Y después cuando usted va a decir así Y voy a ir conmigo Ay no te espero, lo que no te espero Quiero decir que usted ya lejos, para su sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!